Me veo así está todo el lino ¡Vamos! e vamos um e tá de 3º ele é mais leve también un patado de manobrar moto que mata todavía más yo que soy muy muy cansado un patado de manor No control Opa! Oooo! Aí o rapaz já tá... Rapaz não aceitou de terceira não tá? Não aceitou também não Agora a arco é lá e joguei a segunda Ooooo! Registrado! Registrado! Tá limpando o trilho Oi! Não foi não A moto dele é muito braba Rapaz Tem outro morro lá É, vai seguir pra lá Cê tá doido Vai, 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 vai É, vem Ruskvarna Gustavão Vai, vai, vai Vai, vai Cê tá doido Tchau 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 E aí 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 Ué Puxando para não vou descansar Puxando um pouquinho Ficar um pouquinho E aí 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 y 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